El evento estuvieron muy buenas, me gustó sobre todo la que tenía que ver con visión, con performance y varias de las distintas opciones de creatividad que se vienen en Marley para que podamos aplicar nuestros anuncios el día de hoy. Yo creo que principalmente siendo mi perfil más de performance puro y duro, creo que lo que principalmente me llevo es la importancia de las campañas de branding o cómo mezclar esto de branding y performance para nutrir el funnel correctamente, digamos. La verdad nos encanta porque siempre están al pie de todo lo que pasa en Facebook, hasta traen las cosas antes de que Facebook mismo lo saque. Eso es buenísimo, también tenemos ayuda con cualquier problema que tengamos todo el tiempo con el support chat que nos contesta cualquiera de cualquier parte del mundo y nos trae soluciones todo el tiempo y bueno, sobre todo para manejar muchas cuentas a la vez, está muy bueno. A través de los anuncios de Video Template, nosotros haciendo un test de Video Template versus anuncio de Carrusel Dinámico y tuvimos mejor conversion rate, un CPA menor y ventas incrementales en lo que fue una atribución online y offline 7 días por click en Facebook, lo cual nos parece sumamente relevante. Yo cuando escuché que dijeron una de las cosas más importantes para Marty es como estar cerca del cliente, dije que bueno, siempre pensé que realmente es así porque uno siempre va al chat y hay alguien después de ayudarte y si hay algún problema que sea quizás un poco más complicado tratan de darle la vuelta, de encontrarle la vuelta o preguntarle a otra persona y eso siempre está bueno y el account manager siempre está cerca para salvarte en las cosas más complicadas o para ayudarte y proponerte cosas nuevas también.